¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos una noticia que seguramente le va a poner una sonrisa en la cara. Tiene que ver con una solución realmente extraordinaria, muy interesante, a uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, que es el de la contaminación por plásticos. Usted seguramente ya sabe la historia. Muchos materiales que colectivamente llamamos plásticos son excepcionalmente agresivos con el ecosistema, entre otras cosas porque son excepcionalmente duraderos. Algunos materiales de este tipo pueden permanecer sin degradarse en el ecosistema por milenios. Estos materiales en algunos casos son tóxicos, en otros no, pero producen estragos en el ambiente de mil maneras diferentes. En las ciudades los plásticos frecuentemente tapan las coladeras y eso produce inundaciones. Ese es un problema menor. El problema mayor es que estos plásticos muchas veces llegan a ríos, a lagos y a mares y afectan de mil maneras diferentes a la vida marina. Y eso pues es serruchar la rama del árbol en la que está usted sentado. El bienestar básico de la sociedad humana, el poder respirar, el poder contar con una temperatura agradable en el planeta, tener alimento suficiente, etcétera, depende directamente del bienestar del ecosistema en general y del ecosistema marino en particular. Y los plásticos son muy agresivos y como duran mucho tiempo se pueden ir acumulando en el mar. Hay verdaderas islas gigantes de plástico flotando en el mar y estos plásticos además tienen otra de muchas características desagradables. Al golpearse entre ellos a veces se van rompiendo y se forman pequeñas partículas a veces microscópicas y estos microplásticos pueden entrar en las agallas de los peces. Ese pez luego puede ir a parar a su cocina y eso eventualmente puede generar para usted problemas de salud. Desde luego los peces son afectados por esto, se pueden morir los peces, se puede morir un montón de organismos diferentes en el mar, no solo peces como consecuencia de la contaminación por microplásticos. Total, si nos pusiéramos a revisar todos los problemas directos o indirectos causados por la contaminación con plásticos, nos volveríamos locos. El punto es que parece que este problema es insoluble. ¿Qué hace usted con los plásticos? Los quema. El quemar plástico genera una gran cantidad de sustancias peligrosas para el ambiente. Además, gasta usted un montón de energía para hacerlo. Y para quemar, pues necesita usted emitir bióxido de carbono. Ya ve que todo el mundo anda muy sensible con el bióxido de carbono, aunque no sabemos de dónde viene una buena parte del CO2 que está actualmente en la atmósfera. Acuérdese de la nota que le dimos sobre terremotos hace poco. Quemar el plástico no es una solución. Entonces, ¿qué hacemos? Los enterramos, pues se van a quedar allí por milenios y eventualmente estos plásticos van a aflorar en el ecosistema. Además, algunos de estos plásticos poco a poco van soltando sustancias que pueden hacer mucho daño. Sustancias que, por ejemplo, imitan el comportamiento de algunas hormonas. Y eso puede afectar el ritmo de crecimiento y la vida, el ciclo de vida normal de muchos seres vivos, incluyendo los seres humanos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los plásticos? Bueno, triturarlos y volverlos a usar. Esto se vale con algunos plásticos, con otros no. Además, muchas veces esos plásticos van a parar a lugares a donde nadie se quiere meter, ni siquiera a las empresas que se dedican al reciclado. Es un problemón el de los plásticos. Bueno, entre los plásticos más abundantes hay uno que es especialmente nocivo, el tereftalato de polietileno. Acuérdese que hemos utilizado en otras ocasiones la misma metáfora. Hay muchas moléculas llamadas colectivamente polímeros y se llaman así porque están hechas de monómeros, de la misma manera en la que las palabras están escritas con letras. Cuando usted encadena letras en el orden apropiado genera palabras con un X significado. Muchas moléculas en nuestro cuerpo son polímeros. Por ejemplo, las proteínas que están hechas de unas moléculas más chicas que se llaman aminoácidos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos que están hechos de unas moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos que a su vez están hechos de otras moléculas más chiquitas. Un tipo peculiar de azúcar que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Un grupito de átomos de oxígeno pegados a un átomo de fósforo. Y alguno de algún nucleócido, la adenina, la tinina y estas cosas. Bueno, los polímeros son muy comunes en la naturaleza y nosotros hemos inventado nuestros propios polímeros artificiales. La mayoría de estos productos, cuando son sometidos a un tratamiento químico o al calor, se vuelven fluidos y les puede usted dar la forma que usted quiera. Además, muchos de estos materiales son relativamente suaves. Es por eso que colectivamente les llamamos plásticos. Hay varios tipos de plásticos diferentes. Los derivados del polietileno son muy utilizados para hacer bolsas de plástico. Las botellas de tereftalato de polietileno son las botellitas esas de plástico. Usted conoce que llevan agua, refresco y 20 mil cosas más. La mayoría del desperdicio de plástico que se hace en el mundo, lo que se hacía hasta hace poco con los popotes o pajitas, como les llaman en España, o pajillas, las botellas de plástico que llevan líquido, las bolsas del supermercado, las bolsas de plástico del supermercado, todo eso en muchos casos es polietileno o algún derivado. Y normalmente el tereftalato de polietileno es muy resistente a nuestros intentos por romperlo. Sea para que las moléculas en las que se rompe el polietileno puedan ser desechadas fácilmente o para volver a fabricar polietileno a partir de ellas, que sería lo ideal. Es decir, reciclar el polietileno. El reciclado del polietileno en la actualidad es costoso y no es muy efectivo que digamos. Hay empresas que han puesto un esfuerzo especialmente activo para la recuperación de las botellas de tereftalato de polietileno, pero aún así el número total de botellas en el ambiente sigue creciendo. Bueno, en 2016, perdón, apareció por allí una bacteria que fue encontrada en un tiradero de basura en donde hay mucho tereftalato de polietileno en muchas botellas PET y estas botellas se estaban descomponiendo. Esa bacteria, la Ideonela sacaiensis, Bueno, algunas variedades, o como se dice en el mundo de la microbiología, algunas cepas de Ideonela sacaiensis, producen una enzima, una proteína que facilita reacciones químicas que rompe el tereftalato de polietileno. Esto por sí mismo es muy interesante. Ya se sabía que hay otras moléculas que son capaces de descomponer, moléculas naturales que podemos encontrar incluso en nuestro cuerpo, que pueden descomponer algunos plásticos. Por ejemplo, la quimiotripsina y la lipasa, que son dos moléculas que nos ayudan a digerir los alimentos, pueden llegar, en algunos casos, a descomponer moléculas de poliéster, que es otro plástico muy popular. Desde que fue descubierto el caso de la Ideonela, muchos investigadores se han puesto a estudiarla para ver qué tipo de sustancia produce que es capaz de destruir al tereftalato de polietileno y cómo podemos echarle porras a esta bacteria para que haga el trabajo mejor. En el 2016, un grupo de investigadores independiente descubrió otra sustancia que se le llama la metasa, M-H-E-T-A-S-A, la metasa. Esta sustancia es capaz de romper a una molécula que se llama... Ahí le va el nombrecito completo. En otra ocasión podemos platicar cuál es, qué reglas utiliza la IUPAC, la Organización Internacional que le da nombre a las sustancias químicas para crearse estos nombres como el que le voy a mencionar. Es el ácido monodos hidroxietil tereftálico. ¡Qué huele! Vaya nombrecito. Esta es una de las sustancias en las que comienza a descomponerse el tereftalato de polietileno. Tereftalato de polietileno es una molécula grande y comienza a romperse en pedazos cada vez más pequeños. Normalmente cuando comienza a romperse esta molécula, por ejemplo por la acción de la bacteria que le mencioné, se forma esta otra molécula cuyo nombre en inglés se abrevia como M-H-E-T. El ácido monodos hidroxietil tereftálico es un nombrecito. Por mucho que le guste a los químicos soltar esos nombres, lleva un momento en el que se les desencaja la mandíbula y tienen que utilizar necesariamente algún tipo de abreviatura. Para este material que se produce, esta molécula compleja que se produce cuando se comienza a romper el tereftalato de polietileno, se utiliza precisamente estas siglas. Bueno, el proceso de romper moléculas de tereftalato de polietileno con la ayuda de bacterias no ha sido muy bueno que digamos porque es muy lento. O lo era hasta que un grupo de investigadores ingleses y americanos se pusieron a trabajar con la bacteria y empezaron a juguetear con sus genes. Empezaron a hacer ingeniería genética con esta bacteria. Dos equipos, uno estadounidense y otro inglés, se ponen a trabajar con la bacteria que produce estas sustancias porque las dos son sustancias que pueden ser fabricadas por la misma bacteria, le hacen pequeñas modificaciones a la fórmula que utilizan las bacterias para fabricar a las proteínas que rompen al PET y resulta que el ritmo aumenta mucho. De no existir estas bacterias enfrentaríamos un problema realmente grave. En condiciones naturales y sin considerar esta bacteria, el tereftalato de polietileno podría tomar varios centenares de años en descomponerse. Con la ayuda de estas bacterias con modificaciones genéticas, el mismo pedazo de plástico que tardaría 300, 500 años en deshacerse, ahora se deshace en pocos días. Eso por sí mismo es interesante. Pero hay algo que es todavía más interesante. Estos investigadores se pusieron a estudiar la estructura molecular de estas proteínas que son capaces de romper al PET y encontraron que haciéndole pequeñas modificaciones no solamente aceleran el proceso para que se rompa la molécula de PET, sino que se rompe en los monómeros que luego se pueden utilizar para fabricar más PET. Es como si el PET fuera equivalente a un castillo hecho con ladrillos de Lego. Si usted quiere reciclar ese castillo con las técnicas actuales, lo rompe en pedazos, lo calienta, lo derrite y el material derretido lo utiliza para alguna cosa, por ejemplo, como relleno para baches. Y lo puede utilizar una vez y después lo tiene que tirar. De todas maneras, acaba llegando al ecosistema ese material. Con la técnica nueva, con las sustancias que producen estas bacterias, se puede desarmar el castillo y recupera usted las piezas del Lego que luego puede utilizar para ensamblar un castillo diferente. Usted puede deshacer la botella en moléculas que sirven para fabricar nuevas botellas. Y este proceso es prácticamente perfecto. Significa que usted puede reciclar las veces que quiera la misma botella. De pronto el PET se vuelve un material tan reciclable como el vidrio, pero a mucho menor costo. El vidrio es un material maravilloso para ser reciclable. Se puede retirar las veces que usted quiera. Relativamente fácil quitarle muchas veces los contaminantes que pueda tener. Pero el problema que tiene es que se necesita una temperatura muy elevada y eso genera muchos gastos e impacto ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, el reciclar PET, gracias a esta modificación, a este jugueteo con ingeniería genética, se puede hacer en cuestión de pocos días y de manera perfecta. Esto por sí mismo ya de por sí es mucho muy valioso porque no solamente genera una solución práctica al problema de las botellas contaminantes de PET. El entender cómo es que estas proteínas pueden romper en el lugar correcto a las moléculas de PET es crucial para poder desarrollar otras enzimas que puedan, es decir, poder buscar en bacterias otras sustancias que puedan romper a otros plásticos. Entonces, de pronto, esta técnica no solamente puede ayudar de manera directa a resolver un problema ambiental muy grave, sino que además abre la puerta para que estos y otros investigadores puedan resolver otros problemas parecidos. Esto podría reducir en un tiempo muy breve mucho del problema que tenemos con los plásticos y lo que ahora es basura se va a convertir en una materia prima súper reciclable de alta calidad. De pronto, uno de nuestros problemas ambientales más grandes se convierte en una industria que genera empleos, que genera riqueza y que nos ayuda a limpiar el ambiente. Una empresa que limpie el ambiente. Una industria que limpie el ambiente en lugar de ensuciarlo. ¿A poco eso no suena bien? ¿Cuántas veces hemos insistido que es importante dispersar el conocimiento? Es gracias a que los investigadores tienen la posibilidad de publicar sus trabajos, que otros investigadores se enteran de lo que están haciendo equipos como estos y pueden colaborar. Puede usted tener personas de los dos lados del Atlántico trabajando sobre el mismo problema genético y cada quien encuentra una parte de la solución. Eso por sí mismo es bonito. Por eso es que la ciencia ha logrado tantas cosas en tan poco tiempo gracias a esa colaboración. Ahora, si ese proceso se puede traducir a la sociedad entera, si se puede conseguir que la sociedad humana empiece a conocer y a discutir lo que se puede hacer con la ciencia de esa manera, si de pronto encontráramos la manera de hacerle llegar el conocimiento de lo que se puede hacer con la ciencia en la gran sociedad, se podría presionar para que estas técnicas se desarrollen en el menor tiempo posible y de la manera más beneficiosa posible para todos. Si este conocimiento no se hiciera de dominio público, como lo es cuando menos hasta el momento, podría apropiárselo un pequeño grupo, alguna empresa privada, algún grupo de interés, y podría desarrollar la tecnología a su ritmo y venderla al precio que se le pegue la gana y solamente algunos podrían pagarlo. Gracias a que la ciencia es pública, en muchas ocasiones el conocimiento queda en manos del público. Una reflexión final. Para que estos conocimientos realmente puedan ser efectivos, es necesario que la sociedad en su conjunto los entienda para presionar para que se usen en beneficio de todos. Esta nota por sí misma podría ser inútil si la sociedad no se entera que el problema de los plásticos es soluble con rapidez con la ayuda de la ingeniería genética. Hay muchos otros problemas graves de alimentación, de saneamiento del ecosistema terrestre, etc. Hay muchos otros problemas graves que se pueden resolver con conocimiento científico ya existente. El problema es que la sociedad no lo sabe y no exige que se utilice ese conocimiento de manera creativa. Pasa con los transgénicos, que el conocimiento en la actualidad está muchas veces en manos de grupos privados que lo han utilizado de una manera terrible. Pasa con la energía nuclear y ha pasado con muchos otros grandes desarrollos de alta tecnología. El objetivo de este espacio es el de hacerle llegar algunas muestras de lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia para que se entere, para que se le alegre el día, para que vea que incluso para los problemas más graves es posible encontrar soluciones prácticas, creativas, útiles. Es posible convertir un problema en una ventaja, como en este caso. Y para invitarlos a crear conciencia de lo importante que es que la sociedad sepa de ciencia. Buenas noticias de nuevo, sonría y mientras tanto hágale caso a las autoridades de salud déle chance a la ciencia de hacer su trabajo que ya vamos saliendo poco a poco del problema de COVID-19. Escuche la otra nota del día de hoy, por cierto. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, Enrique Guión Bajo Ganem Facebook, Enrique Ganem Sitio Oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente en el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem Gracias